Yo te doy mi corazón Mami baila conmigo Y yo bailo contigo Si seguimos bailando Esto va a ser un castigo Mami baila conmigo Y yo bailo contigo Si seguimos bailando Esto va a ser un castigo Mon style est révolutionnaire comme Fidel Castro J'ai trop de niveaux Et des ennemis Jean Castro Reggaeton Fever Pas de papi chulo Mueve tu culo Si no va fanculo Mami baila conmigo Y yo bailo contigo Si seguimos bailando Esto va a ser un castigo Dame una noche Para estar contigo Dame una noche Para ser tu amigo Mami es que sentí Es como un castigo Pero siempre me siento contento Con esto y contigo Mi lady Para mi tu eres mi baby Yo quiero ser tu papi Y que tu seas mi mami Que esta noche lo que quiero Es pelearte ma Pelearte ma Pelearte ma Mami baila conmigo Yo bailo par ? Yo bailo par Tio esto voy a loaser Gracias.